Hola a todos, bueno pues hoy os voy a poner una receta de la forma como yo preparo las lentejas Hoy voy a preparar lentejas estofadas con costillas de cerdo y chorizo para la familia y os las voy a grabar para que veáis de la forma que yo las hago y de la forma que yo las preparo Bueno, las lentejas yo sé que todo el mundo más o menos sabe hacerlas pero bueno, seguro que os doy alguna idea o las hago diferente a vosotros con algún truquillo que os aseguro que están riquísimas Así que voy a deciros los ingredientes Bueno, pues para hacer las lentejas voy a utilizar estos ingredientes Mirad, yo voy a hacer 350 gramos de lentejas La lenteja que yo voy a utilizar es lenteja castellana pero esto cada uno al gusto y a lo que a vosotros os guste Bueno, pues para esta cantidad voy a utilizar 400 gramos aproximadamente de costillas de cerdo Le voy a poner también dos chorizos que los tengo conservados en aceite, como veis están en aceite Ya grabé una receta, un vídeo de cómo conservo los chorizos en aceite para mantenerlos bastante tiempo en la dispensa Bueno, le voy a poner dos chorizos y también le voy a poner una cebolla, un tomate bien grandecico Una cabeza de ajo, dos o tres dientes de ajo más aparte Unas tres hojitas de laurel Y le voy a poner dos zanahorias y una patata Esto es opcional, a mí me gusta de ponerle la patata porque el almidón de la patata espesa el caldo y entonces pues está más buena Bueno, le voy a poner aceite de oliva y sal Y agua la necesaria y suficiente Así que vamos a empezar a sofreírlo todo Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la olla en el fuego y ponerle un buen chorreón de aceite de oliva Bueno, y una vez el aceite caliente lo primero que vamos a freír son las costillas de cerdo Yo lo voy a hacer en una olla normal, no va a ser una olla rápida ni nada Porque las lentejas me gustan de hacerlas en lento Porque como todos sabemos, pues son muy peligrosas y se pegan enseguida Entonces las voy haciendo en lento, aunque tarde una hora y media en hacerlas, me da igual Pero me gusta hacerlas así, destapadas Bueno, vamos a dejar la olla, a ver si lo digo Las costillas que se frían y ahora seguimos Bueno, pues mirad, ya tenemos las costillas bien sofritas Lo he puesto así más alto para que lo veáis Bien sofritas y entonces ahora la vamos a sacar y la vamos a reservar en un plato Que estén viendo la rica Así Y ahora, pues en el mismo aceite En el mismo aceite vamos a sofrir la cebolla Que la he rallado, pero da igual como lo pongáis de grande porque esto después lo vamos a triturar La cebolla Y los dos o tres dientes de ajo astillados Lo vamos a sofreír todo junto Le voy a poner un poco de sal Y lo vamos a dejar que se poche bien todo Ponemos también las zanahorias Las todas zanahorias que las he pelado y las he partido en trocicos pequeños Y también le vamos a dar una vuelta y lo vamos a sofreír aquí junto con la cebolla Bueno, pues una vez que está la cebolla, la zanahoria y el ajo, todo bien pochaico, bien sofrito Le voy a poner el tomate, que como veis hay bastante cantidad Uno grande Rallado también Y lo voy a sofreír aquí en conjunto con la cebolla Madre mía, que llantera que tengo, por Dios, con la cebolla Bueno, vamos a dejar que se sofría el tomate y ahora seguimos Bueno, pues ya tenemos todo sofrido, el tomate, la zanahoria, la cebolla, todo Y ahora le voy a poner agua Y con la batidora lo voy a triturar todo Yo lo hago así, porque así mis hijos no ven ni cebolla, ni zanahoria, ni nada Y queda más bueno, más sabroso al triturarlo Pero bueno, si no queréis triturarlo, lo podéis dejar así Lo voy a dejar que hierva un poco y ya lo trituro Bueno, pues lo trituro todo bien Y ya una vez que lo tenemos todo triturado Pues vuelvo a poner las costillas que tenía reservadas Así Le voy a poner las lentejas Que mirad, yo no es necesario ponerlas a remojo Tan solo las he lavado debajo de grifo Y listo Las vamos a poner todas Le voy a poner también los dos chorizos enteros Que los voy a calentar en el microondas Para que suelten todo el aceite que tenían por dentro Si los tenéis normales, sin tener un aceite Pues los podéis freír vosotros Para que suelten el aceite Bueno, mirad, le voy a poner la cabeza de ajo también Entera Las tres hojas de laurel Y la patata Como veis, la he lavado Y ahora se la vamos a poner también dentro Chasqueada, así En trocicos que no sean muy grandes Lo vamos a dejar que se cuesta todo En conjunto y si se deshace la patata no pasa nada Esto va a hacer que el caldo se espese Ahora lo probamos de sal Una vez que pase un rato Y ya le vamos dando vueltas Con cuidado de que no se nos queme Muy a menudo Porque ya sabemos que las lentejas Se queman enseguida Le añadimos agua Cada vez que sea necesario Y listo Una vez que las tengamos cocidas Pues a comer No os podéis imaginar así Lo ricas que están, de verdad Todo triturado Y buenísimas Bueno, las voy a tapar así un poquito Las voy a dejar Que una hora Una hora y cuarto aproximadamente O el tiempo necesario Hasta que estén cocidas Y una vez que estén cocidas Os las enseño Bueno, pues las lentejas ya llevan Más o menos Una hora y cuarto O así Desde que las puse Y ya están totalmente cocidas Le he ido añadiendo agua Cada vez que la he hecho falta La he ido removiendo De vez en cuando Para que no se quemen Y ya las tenemos listas Para servir los platos Mirad Súper cocidas Espesicas Como a nosotros nos gusta Y buenísimas Le he añadido sal al gusto Y listo Bueno, pues las lentejas Ya están terminadas Apagamos el fuego Y las voy a tapar Unos 10 minutos aproximadamente Y las voy a dejar reposar Un poquillo Antes de servirlas Y una vez que pase el tiempo Las servimos Bueno, pues pasado el tiempo Ya podemos servir los platos Mirad Se han quedado más espesicas Más consistente Y mirad Qué pinte Qué cosa más rica De verdad Y qué olor Más divina Alimenta La olor nada más Alimenta ya A ver Voy a poner Costillas Así Y ahora Y ahora le voy a poner También chorizo Que lo voy a partir En trocicos Bueno, el chorizo Lo voy a coger Con las pinzas Así me resulta más fácil Y le voy a poner Unos trocicos A cada A cada plato Así Y ya tenemos Y ya tenemos listos Nuestras lentejas Mirad Qué pinta Ya os digo Qué olor Y qué cosa más rica A mí me encantan Y me gusta Comérmelas Con un chorrico De vinagre Buenísima Así que nada Estas son mis lentejas Mis lentejas estofadas Con costillas Y chorizo Bueno, espero que os haya gustado Un saludo para todos Y hasta la próxima receta